Aquí está El Guasón Recargado Sean todos bienvenidos a este espectáculo A este espectáculo Hoy 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 estamos aquí para ofrecerles Una noche Inolvidable Prepárense Prepárense para una experiencia musical Que nunca olvidarán Que nunca olvidarán Todo está listo Todo está listo para que el DJ Te haga vibrar con su mezcla De sonidos y ritmos Que te transportarán a otro mundo Y ahora Que empiece la fiesta Sin terror Atención Atención Presten atención Público presente A partir de este momento Escucharán los éxitos del reggaetón El reggaetón Reggaetón A ver ¿Quién recuerda esto? ¿Quién es pa' creer? Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Mi gata no para de cambiar ¿Por qué? Empieza a bailar y bese encima de la mesa Y a una bola vuelva a tu cabeza Te haría todo por su beso ofreza Y si su pecado confiesa La misma sorpresa Baila como Dios Sobre la luna Un beso y así no va a haber tortura Una pastilla en perfecta cintura Y es una bola que me cura por tu vida Dile que bailando te conocí Cuéntale Pero no me hable con la boca llena Oye, me interesa, son baterías de reggaetón Que los demás los pone carterón El saboreo El más guapachoso El que tiene a los guasones nerviosos A partir de este momento Dominando el territorio nacional ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? El guasón ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy No me chocas saber que sola te quedas Terror Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duele la nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje buco y te salió de negro Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Suéltala Yo me la cerqué y fijo la mire Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la cerqué y fijo la mire Y entre par de copas una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre y algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirás Quiero que la maldad no termine Y que el deseo haga que conmigo termine Si tú te sientes sola Y para no te valorar Cápate conmigo y quítate las horas mamá Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré En mi historia con tu cuerpo Con tu mente en las mares El Guasal El asesino del caraú DJ Jorra Marini No sé si me sentí frío Lento, lento Quizás lo decimos en un momento Dame tu cuerpo Dejanos que hablen Disfruta el momento Dejes pa' mañana Lo que siento es por dentro Si la tensión te llama Te lazo invierto Envuelto Tú me intentes y yo te caeré Hacia ti Sin eso el momento Siempre tu cuerpo Cállate hacia mí Y yo lo presiento Hacia ti Sin eso el momento Siempre tu cuerpo Cállate hacia mí Y yo lo presiento Tú eres la que me pone a tentar Ven Prepárense Tú eres la que me pone a tentar Tú eres la que me pone a tentar Dejando atrás Estaba fronteando y consumir Y mi ni mataba Parece que eso ya le gusta Y eso se le ve Y hablando claro yo no fue tan bien Yo vine y me pegué Y no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquirea No fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquirea No fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared La billé y los fantasmiés Te deja que llevar Indernar en un dos por tres Así es que Correme en la máquina Ven A mí un estrés Y tú dale vida a mí al revés Y vengo a los locos, nos dimos como un cabezo, ya necesito, yo te la toco y llegamos al sexo. Dale punta al mundo que yo se atrevo como si vives loco, yo te mando el coco revuelta, te quejas los locos y vives loco. Y vives loco, vives loco, vives loco, mi mente maquinea, nos fuimos a los locos. Y vives loco, vives loco, vives loco, yo vine y me pegue, y contra la pared. Y vives loco, vives loco, vives loco, mi mente maquinea, nos fuimos a los locos. Y vives loco, vives loco, vives loco, yo vine y me pegue, y contra la pared. Como técnico, Luis Ramón. Yo vine y me pegue, y contra la pared. Como técnico, Luis González. DJ Chorra Amarillo. Como la beba, como tú te amas. Gabriel Plaza, de Carabón. Como la beba, como tú te amas. Dani, el propietario de El Guasol. Timmy, tú un trago, mami, es lo que tú te motivas. Y perrear con tu amiga, es que andas soltera, suelta y está bella. Hoy, yo sé ya lo que tú quieres más. Con ese traje corto, yo no me comporto. Es que tú tienes algo, mami, que me guste a mí. Lo que será, no sé qué es. Lo único que importa es que... No pierdas más tiempo, y aprovechalo. Vámonos ya de aquí, que quiero hacerlo. Mami, yo sé que no estás bien, y piensas que ya te dejé de querer. Perdóname, estás equivocada. Yo lo sé que fallé, porque fui infiel la noche de ayer. Siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido, mujer, que si alguna vez... Sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname. Que si alguna vez... Sentiste algo lindo por mí, perdóname. Perdóname, perdóname. ¿Cómo quieres que te perdone si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importa si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón. Ahora me viene a confesar que estás arrepentido. Que hay mucha herida que está en alguien y yo no confío. Yo propio pensé que solamente tú eras mío. Ya te hagas y yo te lo di todo a la agradecido. Come back to me, I'm so sorry. Si tú no estás conmigo, mami, I am lonely. Cuando estamos en la capita, baby, we are burning. Te lo hago toda la noche, está mi hija, morning. Ok, tú dices que no siento amor. Baby, tócame, siempre como la del corazón. Te pido perdón por lo que pasó. Baby, tenme compasión. Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname. Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname. Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname. Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Somos los que tal en este oficio. Tierra, piel, no me casas. Inspiración para muchas y trauma para otras. Y enséñame algo que sea deleito, mami, por la hueca. Ella es la sensación del bloque. Una moneda latina tan fina cuando ya acabará. Será su cuerpo. No sé. Será su pelo. No sé. Ella es la sensación del bloque. Nena. Una moneda latina tan fina cuando ya acabará. Será su cuerpo. No sé. Será su pelo. No sé. Somos la tapa del frasco en esta baile. Suena y revienta. Team Terror. El Guasón, el asesino. Team Terror. Ella le gusta vacilar todos los weekendings. Se hagan ya le de locuita, pero es dulce como candy. Su fué la quiere en mi casa, que ya termine la escuela. Pero hoy ya cambio más de novio que de panty. A ella le gusta vacilar todos los weekendings. Se hagan ya le de locuita, pero es dulce como candy. Su fué la quiere en mi casa, que ya termine la escuela. Pero hoy ya cambio más de novio que de panty. El Guasón, Recargado. Kiki Nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic, le gusta el sexo en exceso, y en el protesto me pido un beso. Kiki Nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic, le gusta el sexo en exceso, y en el protesto me pido un beso. La pelatico casi todos los week-ends, al parecer en su casa no hay quien la frene, el pasilón ya comienza desde el jueves, tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene. Se hace la boba, sabe lo que le conviene, su abuela le da money cada vez que quiere, está solita, ella no quiere que la cele, mucho la quiero pa' serio, pero ella le va y le tiene. Dice que le escuje, que el pelo le desordene, que la escadene, que la cama la contiene, el comentario se ha regao, ella gana por no cabo al parecer, el guindita se mantiene. Me gusta lo Kiki Nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic, le gusta el sexo en exceso, y en el protesto me pido un beso. Kiki Nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic, le gusta el sexo en exceso, y en el protesto me pido un beso. El Guasol 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 Y él sabe lo que pago, que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó, dime qué culpa tengo yo, no, no, déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, tú eres manilo, manilo, dale pui pa' abajo que la última la paga el que no venía a mencionarte, no mide el punto y aparte, tírame pa'lante, suéltala. A mí, yo tampoco, pero le gusta como yo le doy, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí, ella solamente quiere pasar un momento lunático, ella no está enamorada de mí, pero le gusta como yo le doy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí, no, no, oye el sistema, como ella no hace, casi siempre me llama a las tres de la mañana, dice que soy su pana, que le quita las ganas, lo que pasa es que yo, yo nunca la dejo a media, tú entiendes el drama, oye. Dice que soy su pana, que le quita las ganas, hemos hecho eso, muchas posiciones en la escalera, amarrado en la cama, yo encima de ella, amanecimos en la bañera, y me la comí en barra de Nutella. Son requisitos que otros no han usado, y ella solo dice, wow, lo que yo hago nunca se ha inventado, porque ni el camasotra se lo ha inventado, oiga. Tienes un cuerpo brutal, todo hombre desearía tocar, wow, sexy movimiento, wow, y tu perfume combina con el viento que brujo. Tienes un cuerpo brutal, todo hombre desearía tocar, wow, sexy movimiento, wow, sexy movimiento, wow, sexy movimiento, wow, sexy movimiento que brujo. Tienes un cuerpo brutal, lo que todo hombre desearía completamente con la ruta muy buenato, pero así como el rato de mí. Y tu perfume combina con el viento que recorreco Me desespero, quisiera sentir mi cuerpo Es el momento de venir a mí, no pierdas mis tiempos ¡Ey! ¡Promptua! En la mano un vaso, en el pelo un lazo Maquillando su ventera nunca pierdes el paso Jamás he perdido un paso Dame un abrazo para una vela de brazo Acaba, me remete como la batista y pensaba ser mi esclava Dame un besito con pava, que sepa guayaba Ella no frega ni nada, pero bailando la gaba Tienes un cuerpo de talo Que todo hombre desearía tocar Tu sex y movimiento Y tu perfume combina con el viento que recorreco Me desespero, quisiera sentir mi cuerpo Es el momento de venir a mí, no pierdas más tiempo No es necesario decir que nosotros nacimos con talento Ellas nacieron con talento para imitar Por eso se define quienes son los líderes Y quienes son los seguidores Llegaron los líderes Llegaron Víctor Nassi, Nesty, Marioso, W el sobreviviente ¡Ya está! Sin duda alguna, los intraterrestres musicales Oye, baby Oye, baby Oye, baby Oye, baby Leía como siempre Leía como siempre El Guasán El Guasán El asesino del Caraújo El Guasán